Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un cero kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 291757. Recibimos y compartimos el Uruguay, la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Nos envía un comunicado en el que expresa su indignación frente a la ola de asesinatos de mujeres, niñas y niños y adolescentes. Recuerda que en el último mes, cuatro niñas fueron asesinadas por la expareja de su madre en Paisandú. Una joven fue asesinada y desechada a metros de su casa. Ambos casos mencionamos recién. Y en pauta un tercero que dice, un niño fue asesinado en Mercedes por su padre, el cual tenía además un régimen de visitas libre a pesar de ser violento. Vamos a detenernos en este caso porque daría la sensación de que fue una muerte que se pudo haber evitado. Si se legislara de otra manera o si se valorara de otra manera el tema de la violencia. ¿Qué me dice Misraji? Bien, en realidad justo INAU, ahora el 23 y el 24, hizo un seminario porque tenemos la presidencia pro-témpore del Mercosur y se resarcó una resolución que nosotros veníamos trabajando como INAU con el Poder Judicial en el sentido de que una vez que se ponen cautelares, porque en definitiva hay riesgo de vida de la madre, también en realidad que el juez oficie cautelar para los niños o un régimen de visitas que no pongan riesgo. Porque lo que estaba pasando, lo que pasa sobre todo con los servicios que trabajan en situaciones de mujeres que los agresores tienen tobillera, es que a través de eso, que quiero visitar a mi hijo, se acercan a la madre y ejercen violencia. Otras veces la matan por el tema de que no está regulado todo lo que es el relacionamiento de ese padre, que es un padre violento, maltratador, y en este caso termina nada menos que asesinando a su hijo, por el Poder Judicial. Para nosotros es fundamental que se tomen medidas de protección, lo mismo cuando se toman cautelar con la madre, con los niños y adolescentes, porque ellos son parte de la violencia. Es una cosa que nosotros, los que trabajamos en esto, hace muchos años venimos diciendo, que en realidad cuando hay violencia hacia las mujeres y cuando hay violencia doméstica, intrafamiliar, hay violencia hacia los niños, aunque sean testigos de violencia. Eso ya es violencia y genera en realidad en ellos una serie de problemas psicológicos, en el rendimiento escolar, en su comportamiento con el afuera. En realidad es una agresión también para los niños, porque te dicen, no, solo es un problema entre los adultos, tiene un problema el padre y la madre, y los niños no tienen nada que ver. Eso no es así. Los niños tienen que ver y sufren esa violencia, y son parte de esa violencia. Y eso significa que hay que legislar al respecto, porque legislar es formatear, y es como encorsetar la situación. Señor, pregunto acá si es pasible de pensar de que cada caso es distinto, o si hay un protocolo de conducta muy abarcativo. Siempre se dice que lo que hay que hacer es prevenir, y aquí estamos previniendo la estabilidad emocional y física de una niña o un adolescente. Si el padre después no es violento con sus hijos y puede tener visitas, bueno, yo creo que el padre, en el bien común de sus hijos, debe esperar. Porque habrá padres que no lo sean y habrá padres que sí lo sean. Entonces la ley es para proteger a todos los niños. En detrimento de esa ley, que nosotros siempre pedimos y apoyamos absolutamente la línea de trabajo que tienen en el INAO con respecto a esto, y estuvimos apoyando ahí en el seminario, junto con las organizaciones El Paso y la Red contra la Violencia, bueno, nosotras decimos que sí, que tenemos que hablar del bien común de los niños y las niñas. Los adultos somos adultos y podemos esperar. Y yo creo que un padre que no es violento, pero que la ley va a hacer eso con él, yo creo que debe de entender que por él, por los hijos de otros que sí son violentos, hay muchísimas cosas que tenemos que aguantar. Porque además lo hacemos en todos los órdenes de la vida. Entonces a mí me parece que el bien tiene que ser el niño o la niña. Y eso de que un niño o una niña que en la casa están sufriendo violencia, no lo ven, los niños ven, los niños sienten, los niños se angustian, los niños se esconden, los niños viven una doble vida fuera y dentro de la casa. Es más, se ve cuando después no pueden decir absolutamente nada en la casa y lo dicen en las escuelas, a las directoras de las escuelas, los colegios. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que esto se... Lo que nosotros pedimos no lo pedimos en contra de nadie, lo pedimos en favor de. Y en favor de los niños y las niñas. Que es una frase hecha, pero son el futuro del Uruguay. Y es así. ¿Mujeres de Negro marcha esta tarde? Sí, nosotros apoyamos incondicionalmente a la comunidad. Digo porque estuvieron de parada ayer. Sí, pero igual, nosotras vamos igual. Tenemos que apoyar todo, claro. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Cada una representa distintos sectores de nuestra sociedad. Hay unanimidad en esto. Tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, tiene que ver con nuestros niños. En una sociedad como la nuestra, una sociedad envejecida además, tendríamos que tener bien claro cuáles son las prioridades y las conductas que debemos llevar adelante y a quienes debemos proteger. Y sobre todo, no transmitir estos modelos de dominación que tarde o temprano desequilibran cualquier relación paritaria. De alguna manera, hay que recordar que la pareja es eso. Es una situación pareja. Y en todo caso, si alguien se recarga en un sentido, que el otro empareje. Cuando no se logra una situación pareja, hay una situación de dominación y ahí comienza el desbarajuste. Muchas gracias a las dos señoras por acompañarnos. Esto no termina acá, sino con un paquete de hierba de salud y flora para cada una de ustedes. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos. Y a ustedes también por ser compañeros de ruta en estas tardes, aquí en el 10. Los esperamos el próximo lunes. Y Gerardo se nos está cuidando. El lunes va a venir sano, salvo, más alto, más activo. Los esperamos, que se cuide. A ustedes también. Buen fin de semana. Y a cuidarse que se viene el frío. Presentó Salud y Flora. Compartiendo nuestro mate. Compra Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un cero kilómetro. Presentó Dedicar Servicio de Acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 291757. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.